y muy buenas chavales bienvenidos a un vídeo más de gta y aquí vos traigo un método nuevo método para poder poner la placa de la guía en cualquier conjunto vale ya sabéis que para poner esta placa vale había que venirse aquí a la ubicación esta que vos sale en el mapa una u y con la actividad se nos pondría la placa pero se nos queda el conjunto de la actividad vale pues con este método chavales podemos cualquier conjunto que tengamos guardado y ponerle nosotros la placa vale hasta ahora este método sólo se podría hacer con dos consolas vale el ponerle la placa a cualquier conjunto así que vamos allá que es muy fácil y también deciros que si por ejemplo ponéis un conjunto que lleve una mochila vale la mochila se nos va a quitar vale así que intentar poner la placa en algún conjunto que no lleve la mochila yo lo he estado probando y con los conjuntos que lleva mochila la mochila se nos quita vale así que voy a coger un conjuntito que tengo por aquí para médico este mismo como veis el cinturón y eso yo ya lo he probado y no se quita los brazos invisibles tampoco los quita pero si llevara mochila de atraco si me los quitaría vale así que vamos a empezar como veis estoy en sesión por invitación y lo primero que vamos a hacer es guardar una partida así que vamos a darle al opción online vamos a darle aquí a lista de partidas vamos a darle a crear una lista de partidas vale le damos aquí a añadir carrera acrobática y vamos a buscar esta acrobacia 45 grados vale le vamos a dar a x para que nos la guarde ahí como veis ya no sale ahí fijaros en la fotita ahora le vamos a dar al círculo y aquí vamos a darle a guardar lista de partidas vale le ponéis el nombre que queráis yo le voy a poner y a lógicamente vale la guardamos y listo y así ya la tenemos para hacer el glitch y pasarlo a cualquier conjunto vale como veis si me voy ahora lista de partidas mi lista de partidas vale como veis aquí la tengo bien una vez que la tenemos ya preparada ahí en mi lista de partidas pues fijaros que facilito nos vamos a poner aquí encima de lo que es entrar al edificio de la guía para hacer la actividad y fijaros que arriba nos sale flechita derecha para jugar la misión vale pues fijaros lo que voy a hacer simplemente le vamos a dar al botón opción online vale puestos encima de la bolita amarilla vale nos vamos a lista de partidas a mi lista de partidas vale y nos vamos a la que acabamos de guardar vale fijaros le voy a dar aquí a la equis y aquí muy importante vale yo aquí ya vamos a darle cruzeta derecha o flechita derecha sin parar vale aceptamos y seguimos todo el rato dándole flechita derecha hasta que nos suba a la nube vale así que le voy a dar cruzeta derecha cruzeta derecha afecto sigo dándole cruzeta derecha todo el rato vale todo el rato cruzeta derecha hasta aquí yo aquí dejo de darle cruzeta derecha vale para que se bogue bien bien una vez que estamos aquí tenemos que aparecer así vale tiene que salirnos arriba lo que veis que sería la misión de inteligencia pero como veis nos sale la carrera vale pues bien aquí lo que tenemos que hacer es confirmar ajustes nos venimos a darle a jugar y le damos a jugar por nuestra cuenta en solitario chavales y fijaros lo que va a pasar vamos a aparecer ahí ahí está si nos carga aquí lo que es la lo que es esto que nos carga aquí la el cochecito no nos funciona vale tiene que meternos directamente a la misión así que fijaros lo que voy a hacer ahora vuelvo para atrás y repito vale todo un corte en el vídeo y vuelvo a repetirlo vale peñita pues una vez que llegamos aquí otra vez a la actividad nos vamos a hacer de otra manera vale nos vamos a poner aquí encima de lo que es la actividad y vamos a mantener el opción mantenemos el opción soltamos el opción y cruzeta derecha vale suelto el opción y cruzeta derecha nos venimos aquí a online vale nos venimos a lista de partidas mi lista de partidas nos vamos aquí ahí a vale y aquí le voy a dar también tres o cuatro veces cruzeta derecha vale le damos cruzeta derecha cruzeta derecha aceptamos y cruzeta derecha vale para intentar jugar la actividad y que nos meta a la actividad y a la carrera vale tenéis que intentarlo tanto de la otra manera como de esta vale porque funcionan las dos a veces fallan las dos pero funcionan vale como vais a ver en el vídeo así que aquí confirmamos ajustes aquí le vamos a dar a jugar vale vamos a esperar un poquito para que se buguee bien le damos a jugar y muy importante chavales aquí en el momento que iniciamos la actividad por nuestra cuenta vale esperamos si nos carga la actividad pues como antes tenemos que repetir chavales así que vamos a esperar como veis ahora sí chavales vale ahora ya no me carga el coche como veis me sale aquí para jugar pues le damos al listo para jugar vale vosotros intentarlo ya os digo que tanto la primera la que hice directamente como está soltando el option las dos me han fallado vale lo intentado lo he probado unas cuantas veces para ver cómo funcionaba y con las dos me ha fallado así que probar las dos y cualquiera de las dos nos va a funcionar vale darle hasta que vos funcione porque funcionar funciona ya os digo nos pueda funcionar a la primera a la primera o este segundo método a la primera vale yo lo he probado bien me han funcionado los dos pero también me han fallado los dos hasta que lo he conseguido vale como veis ahora ya me pone mi conjunto con la placa de la IA y ahora simplemente vamos a esperar a iniciar la misión vale ya sabéis que aparecemos en la calle con el coche que nos dan para hacer la misión y nos vamos a dirigir a un apartamento para guardar el conjunto chavales y listo vale ya tenemos la plaquita de la IA en el conjunto como veis que quería vale y vamos a ir a guardarlo así que aquí tengo un corte en el vídeo y me voy a dirigir a mi eclise vale vosotros vais a cualquier apartamento que tengáis vale chavales pues como veis vamos a un apartamento como veis nos sale la bolita azul pues nos vamos a adentro vale a guardarropa a guardar el conjunto y carretera chavales y así podemos tener la placa de la IA en cualquier conjunto vale y lo podéis guardar en cualquier apartamento muy importante chavales que este método sólo se podía hacer con dos consolas vale y ahora lo tenéis que va a hacer con una civilidad lo dicho a veces funciona la primera como a la tercera vale pero hacerlo como veis ahí está la plaquita pues ahora entro aquí vamos a ver aquí dónde está el guardarropa esta es la sala de misión vámonos para otro lado para arriba vale aquí en los áticos está arriba y en los normales está abajo vale lo que es el guardarropa así que entramos aquí como veis le doy flechita derecha y me dejará guardar el conjunto vale le doy aquí al cuadrado para buscar la indumentaria que era la que quería que era esta de paramédico le doy aquí a x para guardarlo vale pues voy a enseñar que se va a guardar aquí le doy a terminado porque no voy a cambiar el mismo nombre como veis ya se me ha guardado pues ahora simplemente me vengo para acá y voy a enseñaros que si me cambio de conjuntito ahora vamos a cambiarnos de conjunto panel táctil estilo como me pongo este conjunto y si vuelvo al de paramédico aquí lo tenéis ya con la placa de la guía vale así que el truco funcionando aprovecharlo porque ya digo que esto sólo funcionaba con dos consolas darle mucho amor darle un buen like y nos vemos en el próximo vídeo chao chao